Tus ojos muy grandes, verdad, que no cambian Son tus ojos que me dan la bendición Ay, tus ojos me enloquecen Como agua que emana del cielo ¿Alguna vez alguien te ha dicho que tienes una bonita voz? Eh, la calada esa, muchas gracias Pero es cierto, es cierto Isaac Oye, bueno, hoy tenemos, hay que decir Ay, por cierto, no sé por qué, pues estoy enamorado de un Ismael, Isaac Discúlpame tú, porque acá puse Ismael en vez de Isaac, acá arriba Dios, pero bueno, no me hizo caso, así que mejor no conviene No conviene Bueno, oye, Isaac Montijo, lo tenemos acá el día de hoy Para presentarnos esta canción que se llama Tus ojos, ahí está Ahora sí está Isaac ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien agradecido, gracias a Dios Que muy bien felices, ¿no? Por esta canción que estamos lanzando Ya hace algunos años la compuse Pero pues hasta ahora ya se logró hacer realidad Ahí, entrar al estudio con un productor Y todo hacerlo, ya magia, ¿no? Toda la magia que surge Y bien, bien felices con el resultado De colaborar también con mi hermano Ever Ahí en la canción Ever es el otro que está cantando por ahí Oye, por cierto, el escenario No tiene que ver con la letra en este momento Pero me encanta ¿Dónde están? ¿Dónde estamos cantando ahí? Ajá, sí Estamos en una cervecería de ahí de San Carlos Es una playa aquí de Sonora Que es muy turística Entonces es nuestro amigo El de Mar Vida Y ya pues ahí Tocamos ahí constantemente a veces Y ya nos dieron la oportunidad Ahí de poder grabar ahí Con nuestra raza Con nuestro público Con nuestros pompas Ahí todos los que pudieron ir a Al video Y pues Ahorita tenemos esa bendición Que podemos grabar un video Y decirle a amigos Jálense todos los que se puedan Ahí a bailar Claro Y amigos que sí quieren hacerlo ¿No? Porque hay algunos que son medio tímidos Ahí aburridos Y no se animan Pero esto sí Se vio bien prendido Se vio muy bueno Me gusta el video Pero te voy a decir Que también me sorprendió Porque cuando te vi en un principio a ti Con el saludo que nos mandaste Justamente con tu gorra No gorras Tu sombrero ¿Verdad? Y de repente O sea La canción Pero la canción No es más como reggae Decía yo Una cosa con la otra Pero es que Después me vi Dando cuenta de tu música Y bueno Igual tienes mucha variedad Hay cosas muy interesantes que haces Me llamas mucho la atención Eres una persona Que llama la atención Y que se nota Que como que tienes Ganas de experimentar Y probar de todo Bueno O sea Musicalmente hablando Sí Gracias a Dios Que estamos tocando varios géneros Ya tenemos ahorita Cinco lanzamientos Y esos cinco Tratamos de que sea diferente De hecho Empezamos hace ocho años Con la banda Y la banda se llama Isaac Montijo Y los Guayums Entonces los Guayums Significa Meneo Que se menea la cosa Entonces eso Es en lengua mayo Originaria En nuestra región Entonces tratamos de que Nuestro concierto No sea un género En específico Lo que tocamos Sino experimentar No como dices Con diferentes géneros Y siempre decimos A ver que sale Pero llenarnos nosotros De hacer música Claro Pues es lo que más amas Se nota que lo disfrutas Y bueno Como decía La canción está Ahí por ahí Por ahí me decía Alex Que es un amigo acá Un compañero de trabajo Decía Me suena así como Para estar No sé Con los cuates Relajadito Viendo No sé Un paisaje bonito Y tomando una chelita O sea Como una Una canción Muy así Relajada ¿Verdad? Con buena vibra Buen ambiente Así andábamos Ahí nosotros En el mar Es lo que dijimos Que se vea Una vuelta Porque Por lo general Aquí cuando te quieres Ir a pegar Así una Unas cervecitas Con un amigo Que conoces De la playa Siempre va a ser Así más o menos Como en el video No irte a bañar Así a un risco Entonces Dijimos que salga Lo que hacemos Siempre nosotros Cantar en el bar Ir a la playa Ya hay la historia De la morra Y eso Que es una amiga De nosotros también Pero que También ahí Como que la supimos Medio meter Este Pero gracias a Dios Que Que bendición Pues siempre es bendición Hacer lo que Lo que nos gusta Y más En compañía Como digo De nuestros amigos De nuestros compas Que Que jalan Que son jaladores Los morros ¿Esa playa Cómo se llama Isaac? Se llama El Choyudo Es donde salen Las pangas Y la playa Donde estamos En el bar Se llama San Carlos Sonora San Carlos Sonora Un saludo Para toda la raza Ahí que Que se jaló Oye El Choyudo Para mí Es el que tiene Choya Como pereza Ajá ¿Es eso? El Choyudo Qué buen nombre El Choyudo Ahí Ahí tiene Ah Pereza Acá Se llama Aquí hay una planta Que se llama Choya Y es una planta Muy espinosa Y exactamente En toda esa región Hay mucha Choya Mucho Este Mucho monte Mucha espina Entonces No sé ahí Si se dignifiquen Las mismas cosas Pero El Choyudo Y San Carlos Ahí es donde estuvimos Grabando el video Bello Me dan ganas Me dan ganas De irme a vivir Para allá No es por nada Porque es que Se ve tan bueno Tan bueno Ahora Isaac Hablemos sobre La canción En sí Dice que ya La tenías Escrita Hace algunos años Cuéntanos un poquito Sobre esa historia Y también Bueno Usualmente A veces Es inspiración Personal O sea Es una vivencia Pero a veces Es de alguien más Cuéntanos un poquito De qué datos Tenías O cómo Fue que le hiciste Sí pues Estaba Yo estaba En Ciudad Obregón Sonora Vivíamos Estamos estudiando En la universidad Y también En ese tiempo Pues Vivíamos en una Colonia De las más A lo mejor De las más feas Pero nosotros La más hermosa Porque tuvimos Muchos amigos En esa colonia Y todo el mundo Le tenía miedo A esa colonia Entonces Yo cuando me Me casé con mi esposa Me fui a vivir En esa colonia Con ella Empezando así Completamente de cero Y a veces La pasábamos Difícil Situación Al modo de morros Al modo de jóvenes Que están empezando A trabajar Alimentar A querer vivir eso Entonces Fue como esa situación La que La que a mí me puso Pensar Pues que Que mi esposa Siempre estuvo firme Que no se estuvo Rajando De ninguna situación De la que estuvimos Siempre con el apoyo Y Y no hay más que decirle Tus ojos me enloquecen Como ver a la orilla del mar Como una estrella fugaz Como Como todo el hermoso Que existe Tus ojos Entonces Yo le agradezco La inspiración Para esta canción Que ya Estaba hecha una realidad No ya está arriba En la red Oye Oye si Fue una canción De un enamorado Entonces totalmente Y un enamorado Que Que se da cuenta De que si escogió bien O sea que Que si es una Una buena persona Con la que se quedó Al final No porque No sé De repente Hasta le sonaba La tripita En algún momento Pero ahí estaba Al pie del cañón No importa No importa Con Isaac Porque este es El hombre Para mi vida Que bonito Cuando creen en ti No Cuando tienen fe En ti Si Si la verdad Es que Eso te da más apoyo Porque Pues uno puede tirar La carrera A lo mejor Cuando está en esa situación Ahorita estamos trabajando Ya con una empresa Que se llama Si suena Mi hermano Ever y yo Estamos trabajando Con esa empresa Y Pero en ese momento Que estamos haciendo Esa canción Para nada Estamos Ni en la víspera De una empresa O sea estamos Simplemente independientes Dándole a todo Lo que se venga Pues Pero Pero resistimos Resistimos Y ahorita estamos En una etapa Pues que nos gusta mucho Que ya estar En estudios Grabando Todos los días Dedicándonos a la música Dejamos los estudios Por los estudios Bueno Pues si O sea Igual te estás preparando Te estás puliendo Ya en otro nivel De eso se trata En realidad Uno dice a veces Bueno Hay que ir a la escuela Pues si hay una base ¿Verdad? Una base que te sirve Dependiendo lo que quieras Escoger Te sirve Pero también Dicen La verdadera escuela Es la vida Y yo creo que Todo depende De que tan abierto Los ojos tengas Los oídos Y todos tus sentidos Como para ir aprendiendo Y entonces ya Ir mejorando Es importante Y estábamos estudiando Artes Artes Ahí en Cultivándonos De toda manera El arte Pero me acuerdo Que nos dijeron Si ustedes quieren ser artistas Esta no es la carrera Para que sean artistas Esta es gestión De las artes Nos dijeron Pero de alguna manera Aprendimos toda la rama De las artes Y estamos involucrados Y el hecho de cantar Música indígena Y en español Porque al final De la canción De tus ojos Viene como unas frases Que dice Tutulipu seca Tutulipu seca Ese es el idioma mayo Y también Mi padre lo habla Yo soy originario De una región étnica Por eso uso sombrero Por eso En los conciertos Me pongo Pues Mis tenabres Aquí los tengo A ver Son como unas Son como unas Capullos de mariposa Son capullos de mariposa Cada uno de ellos Oh Eso es Yo pensé Que eran como Conchitas de mar Porque lo vi En el video anterior Uno que sacaste Como hace tres meses Que los tenías Y pues el sonido Que tienes Muy especial también Me imagino Que para eso Este instrumento Lo usan para Se lo ponen Los pies Así como yo los traía Y danzan Y hacen similitud A la culebre cascabel Como suena Una culebre cascabel Es como tú Debes de estar bailando Entonces Hay ideologías De los indígenas Lloremes De aquí en la región Eso me llamó Mucho la atención También O sea Yo creo que es importante Lo decía hace poco Si aprendemos De otras culturas Tenemos que ir aprendiendo Pero también Redescubriendo Lo nuestro Y sacándolo Porque a veces Como que se queda Sepultado Porque algo Viene nuevo Y es más útil Pero no Hay mucha sabiduría Ahí Y mucho Arte También Como tú Estás mostrando Si Nos hemos Nos hemos Encontrado Con gente Con antropólogos Con gente Que nos Ha venido A grabar Al pueblo Documentales Todo tipo De videos Hemos hecho Por medio De la cultura Porque les interesa Conocer eso De la cultura Y nosotros Pues de alguna manera Resignificamos No estamos No estamos No estamos No estamos Retomando Ni convirtiendo El arte Indígena En otra cosa Sino que Todo lo que canto Yo lo compongo Todo lo que canto Lo voy a traducir Con mi padre Este Que es parte importante También del proyecto Y De esa manera No hemos Como sobrevivido En la música Tratando de hacer Música indígena Es lento Es un poco más lento Pero Pero a la vez También tratamos De sacar así Un tema Comercial Totalmente Como tus ojos Que a mi se me hace Muy comercial En el sentido De que Tiene una métrica Un ritmo Un sonido Que ya Como que está constante Entonces La música indígena Siempre tiene Esas pausas Siempre tiene Esa misticidad Entonces Sí Hay poquito De las dos cosas A ver como Nos va Yo soy más Bueno yo soy más Andina Pero si conozco La parte maya También porque viví Por ahí Y Y bueno Todo este tema De música También a mi me parece Muy como ceremonial Muy así No sé Como que si te toca Una vibra Por acá adentro O sea De verdad que sí Oye Es mítico Sí Sí Es increíble Pero como tú dices O sea Es más lento Pero se está logrando ¿De qué manera tú ves Que estás logrando Tu objetivo? Porque me imagino Que ese es tu objetivo O sea Rescatar La música indígena Todas las tradiciones Y que la gente Lo pueda conocer Guste Y que se mantenga ¿No? Sí Pues por ejemplo Aquí yo siempre Desde niño He escuchado Grupos Regionales No Fumbieros Aquí De la región De Sonora Que toda la vida A lo mejor Cualquier canción Ya la traemos Ahí con el Filincito ese Y de alguna manera Mis canciones También están Empezando a salir En dos Tres radios La gente me conoce Ya En la calle Así de que Ahí va el Isaac Este Todo el tiempo Tengo ahí Constantemente El apoyo De la gente Entonces Yo siento Que lo estoy Logrando Por eso Porque Llegan niños También Los niños Es para Te importante Es como Que evolucionas Si un niño Siento que Si un niño Me escucha Ahorita En diez años Me va Me va a seguir Escuchando Y otra cura Ya va a traer Otra idea Del niño Amigos A lo mejor Entonces Eso me llena De energía Que niños Me estén Escuchando Que ancianos Vengan Y me escuchen Y pues Los morros Que nos han Abrazado En la escena Del rock También se siente Muy bonito Que siempre Están así Como con las Canciones Un poco Más Salvajes Que tenemos Que hablan Un poco De otras Cosas Más Más Este No sé Entrañales Para nosotros Este Es como Siento Que se está Logrando Que 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 estemos Sonando Pues aquí En el barrio Que nos estén Escuchando Oye Y no ha surgido Todavía un Mini Mi O sea Una versión Chiquita De ti Por ahí Algún Que se vista Igual O que Quiero No sé Como que Imitarlo Quiero ser Como Isaac Si 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 He escuchado Que de repente Me mandan Fotos De Hey Mira Este morro Se está Dejando Crecer El pelo Como tú Porque Ya tengo El pelo Más o 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 Si se Puede O Se Deshace Todo Con Un Chongo Pero Pero Si Tenemos Ahí El pelito Más o Menos Largo Ya Y Por ejemplo He visto Que Niños De Bicam Que son Yaquis Aquí Los Yaquis Respetables También Que Se Parecen Mucho A nuestras Culturas Niños Que Los Graban Bailando Ahí Las Canciones De Nosotros La Corace Esa Canción De Que Es Una Cumbia Que Trae Como Son Ajas Esa Canción La La Bailan Mucho Los Lloremas Entonces Muchos También Han Discriminado El proyecto De Que Ah No Es Que Este Morro No Debería Estar Haciendo De Esto O sea Pero Lo Bueno Es Que Yo No Retomo Canciones De Antes Pues Yo Compongo Canciones Y De Aquí Para Adelante Entonces Ese Es El Abrazo Que Siento De La Gente Que Aún Así Hay Mucha Gente Que Si Me Está Apoyando En Haces Buena Música Isaac Así Que Pues Simplemente Es De Seguir Abriendo Puertas Ventanas Por Toda Parte Para Que Se Vaya La Música Y Sea Conocida En Distintos Lugares Te A Muchos Músicos Que Tienen Como Que Más Esa Línea Por Ejemplo Cuando Yo Te Decía De Música Andina Verdad Hubo Un momento En Que Por Todos Lados Había En Todos Los Centros Comerciales Creo Que Había Músicos Aquí En Estados Unidos Pero Pero Porque Se Admira También Ahora Lo Tuyo Obviamente Es Lo En Otras Naciones Claro Pues Hay Otras Etnias Que Me Interesa Mucho Visitar En El Mundo Ya He Estado Investigando Sobre Ellas Lugares Que Para Mí Serían Claves Ir Por Europa Tocar Por Europa Que Siento Y Me Han Dicho Mucho Que La Música Funciona Allá La Música Este Tipo De Música Entonces Si Traigo La Visión De Poder Viajar A Esos Lugares Y Tengo Una Historia Estos Tenebris Que Les Enseñé Ahorita Las Sonajas De Los Pies Tienen Veinticinco Años Con En Mí O sea Tienen Veinticinco Años Con Con La Historia De Nuestra Familia Estos Tenebris Los Usaba Mi Tío Y Él Fue A Bailar Pascola A Japón A China A España O sea Él Fue Representante De Eso En Danza Y Espero Yo Poder Lograrlo En Canto También Componía Él También Así Yo Lo Miraba Ahí En El Pueblo Que Ponía Una Cámara Y Se Grababa Como Videos Entonces Ponía Sus Canciones Y Hacía Playback Y Así Como Yo Estaba Con Sombrero Él Lo Hacía Entonces Como Que Ese Ejemplo Siempre Lo Vi Ahí Como Andando Y Ahorita Pues Parece Un Misma Batalla Que Él Que Él Claro Y Justamente Eso Pues O sea Asia Asia Es que Solo Al hablar Del tema De los Instrumentos Por ejemplo Les Llama Muchísimo La Tensión Hay Distintos Eventos En Los Cuales Si Los Instrumentos Pues Tenemos La Magia Que Son Universales Pues Hablan Por Si Solos Y La Música Vas A Llegar Y Tocarla Y Pues A Nosotros A A Me Encanta Mucho La Música Indú Por Ejemplo Me Gustan Los Sonidos Y Nunca Le Entiendo Que Dicen Las Canciones Pero Pero Esa 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 Pero te gusta El Beat Digamos Lo Que Tiene Eso Y Te Te hace Te Te hace Mover De repente Quien Sabe Al Ratito Vas A Tocar Algo Así Una De Tenemos Que Ir Estoy Viendo Que Tienes Una Guitarra En La Mano O Es Un Bajo Que Es A Ver Si Es Se Lama Güera Salome Esta Guitarra Que Nombre Güerita Salome Pero Pues Aquí Está Lista Para Sonar Dicen Para Mostrar El Talento Que Tiene El Hombre Vamos A Ver Su Habilidad Que Nos Vas A Tocar Isaac Que Quieres Tocar Pues Si Hagamos Dos Ya Que Estás Bien Regalón Si Empecemos Con Un Pasito De La Coraceca Un Pasito En El Idioma May Y No Poco Juey Para Poner Peña Que La Príncipe So La Guey Tamo Maita Tamai Never U Pech Y Mi No Tina Si Lo Can El Guay Y No Bele Guate Que Quí Mi Van Pasar O La Si Lo Kame Kashi Y Y Y Y Y De Can E Kame Te Guay Qu Ta Beto Kam Má Pre Te Kili Kauta Má Hue Kai Te Kau Chak We Kau 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 Venía caminando, venía por el llano, venía pensando en mis problemas Esta vez duró el sol, la frente sudada, pensé, no vale la pena Venía agüitado por los amores que por mi vida pasaban Puta compadre, deja tú con calor y agüitado, la neta ya no me hallaba Cuando de repente en la subdomesquita me encontré una morrita Traía su huarache, después era de un pueblo y yo no la conocía Ay, la culebra, que le saqué Ay, la culebra, me le echó a correr Necesito doblegar mis aplausos Pero ahí está ¡Bravo! Hay un pedacito del idioma mayo para que vean cómo se escucha en vivo Oye, sí, te había escuchado cantando esa canción Y también me di cuenta que tiene esa habilidad para hablar bien rápido, ¿verdad? Para cantar bien rápido Sí, sí, tiene lo suyo ahí la... entre rapeada y cantada Así es, el idioma mayo siempre es como muy tajante, como que siempre va muy rápido Ay, yo... bueno, es que como son varios idiomas hay algunos que no entiendo Maltiosh, eso no es en maya Creo que es Kiche Ah, a lo mejor sí es en maya Dios, algo así Sí, es que hay varios, hay varios, no sé, pero... Pero sí quisiera aprender Igual hemos encontrado un poquito ya contigo Y entonces yo creo que sí es una... una melodía bastante pegajosa Que sí puede funcionar bastante bien en otras partes, claro Oye, y a ver un pedacito de tus ojos Ok, pues ahí les va un pedacito de tus ojos, es un reyesito sabroso Son tus ojos grandes perlas que no cambian Son tus manos que me dan la bendición Ay, tus ojos me enloquecen Como agua que emana del cielo me enloquecen Como mirar a la orilla del mar me enloquecen Como una estrella fugaz Como que de respirar Mmm... Eres la atracción principal de toda la feria Como los problemas en este país Eres cosa seria, tienes más contenido que cualquier ensino Te di tu soporte, tiene más brillo que la luna y las estrellas No, que aun si te me pegas, es aun si que me mueva Neta que tienes un no se que, que puede hacer que me muera Paraliza la tierra, no olvido de guerras De tantos problemas, se que piense cosas buenas Así que no quiero que dejes de mirarme Mami tus ojos son como el sol Tan natural, eres tan agradable Como en este broma, estás de atón Como la nota de una canción Que nadie compuso, que nadie casó Soto yo lo premio y si no me nace Se me tumba la casa con tanto flow Ay, si tu sabes cuanto es mi pasión Y cuanto es mi amor pues Sabes que me encantas Es que tus ojos me enloquecen Uy, como agua que emana del cielo me enloquecen Como mirar y cantar aquí en esta ciudad me enloquecen Como una estrella fugaz Como agua que respirar Ay, que bonito Que bonito, me encantó De verdad que sí, que linda canción Que lindo, que lindo todo De verdad que tú tienes que llegar muy lejos No nos vayas a defraudar Estamos apostando todo el tiempo No, 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 no Hay que meterle más eso Sí, no Mucho talento Isaac Mucho talento para este chico Ahí justamente teníamos la de la coraceca Ok, ok Que está buena también, por cierto Hay un saborcito también Sí, no, sí está muy buena Me dio calor ese video Eso sí te digo Digo, como que se ve que el clima ese sí está bien árido Sí, está muy fuerte Ahí es cerca del mar Ese clima es como salitre, salitroso Pero pues ahí Pues nos encanta el valle a nosotros Que se vea Que cuando venga la gente Como dices Que me gustaría irme vivir para allá Pues que sepa más o menos cómo está el terreno Claro Espero también poder grabarlo en diferentes partes de México También Otros videos Claro Claro, de ahí poquito a poquito ir extendiéndose más Enamorándote de más lugares No tanto como el tuyo, claro está Pero pues ya Que formen parte también de tus videos De tu inspiración ¿Por qué no? Sí Oye Isaac, bueno Hay más temas Ahí todavía lo vamos ¿Cómo te consiguen en redes sociales? Solo así Isaac Montijo Oficial Oficial Sí, estoy en Instagram Isaac Montijo Oficial Y en todas las demás plataformas y redes Isaac Montijo Isaac Montijo Pues ahí tenemos cinco temas Repito Cinco temas que Que apenas están saliendo Que apenas lo está abrazando la gente Hay otro muy bonito También que se llama El gallo Que es uno de los temas Que más le gusta a la gente Los que he lanzado Y esperemos en Dios Que tus ojos También se Se pongan Que se acomoden Entre esos temas Seguramente que sí Seguramente Bueno Isaac Bueno Cuídate mucho Por favor Disfruta la vida Para que así tengas buena inspiración Para tu música De vez en cuando sufre Porque así también salen buenas canciones Y bueno Bueno pues Cuando vengas a Estados Unidos Por acá Al área de Atlanta Nos vienes a visitar Para entrevistarte en vivo Ok Vale Claro Así va a ser Ahí vamos allá A la guitarra Y una afinada Con el por de Dios Para Para cantarles unas canciones bonitas Dios los bendiga Y muchas gracias Por la entrevista Estuvo muy chingona Gracias a ti Cuídate Tú estás chingón Disfruta la vida Isaac Montijo